la cápsula para la memoria antes de comenzar por favor observemos este vídeo le digo que él nunca lo buscó y nunca buscó a Álvaro Uribe correcto, o sea, es correcto, o sea, sí, es cierto que su esposo me manifestó que nunca lo buscó, perfecto es cierto que se le dice en esa grabación por parte de Diego Cadena que a él, a él le dijo Enrique Pardo Hache que su esposo lo estaba buscando, sí o no que a él le dijo Álvaro Uribe por medio de la señora no, 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 perdón, que sí o no es fácil, es fácil no, no, no la voy a escuchar, no la voy a escuchar perdón, 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 perdón bienvenidos una vez más a este su canal cápsulas para la memoria un canal diseñado con inteligencia natural con respecto al vídeo que observábamos al comienzo por favor cada uno de ustedes saque sus debidas apreciaciones lo único que yo tengo que decir al respecto es una frase de un escritor cuyo nombre no recuerdo pero dice lo siguiente oiga hermanos y todo lo que usted dice es cierto porque tiene que gritar y los colombianos como que hemos visto a muchos personajes de la oposición en esa posición imagínense ustedes a Paloma Valencia con esos gritos o a esta señora Paola Olguín que aplaudía todos los muertos allá en el 2020 con esos gritos, yo no sé si es que esta gente quiere definitivamente meternos miedo ¿cierto? con sus gritos o genera respeto pues yo sí tengo que decirles que van por el camino equivocado porque ni con gritos se genera miedo ni respeto a una sociedad tan inteligente como la colombiana bueno, en este vídeo dos cositas vamos a hacerla en dos partecitas la primera parte que es muy cortica nos lleva a la segunda y en la primera parte vamos a hablar de los medios tradicionales de comunicación y cuál es la gran diferencia que hay con los alternativos ¿cierto? y entramos a una parte de la columna del señor Rodrigo Uprimi que me parece muy importante lo que él escribe no todo, a veces no me gusta todo pero sí esta información es supremamente importante que todos los colombianos la sepamos así que quédense en el vídeo vamos a la primera parte resulta que vamos a hacer una pequeña metáfora donde cualquier ardilla quedaría como con un alto grado de envidia porque la noticia es como una almendra como un maní, como una nuez viene en una cáscara y adentro viene lo delicioso del asunto así nos entregan los medios tradicionales desde Londres, desde Massachusetts la noticia no, nos la entregan con cáscara y los colombianos para adentro y por eso es que estamos indigestos indigestos y con una falta de verdad grandísima ¿qué es lo que hacen algunos medios alternativos? ¿cierto? al no todos ojo con eso, ¿cierto? pues cogen y desbaratan esa cascarita y le dicen mire maestro, aquí está su semillita y la noticia es así si usted quiere seguir desbaratándola, desbarátela pero la esencia de la noticia es esta y eso es lo que hacen los medios vuelvo a reiterar algunos medios alternativos y eso por eso es tan importante observarlo ¿cierto? bueno, por dar un ejemplo vamos a dar un ejemplo por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia sintió o se le agredió o se arrinconó o sintió miedo o el pueblo es opresor vándalos ¿estamos? mira toda esta serie de terminologías que pueden llegar a envolver una noticia de estas primero, no somos vándalos es el pueblo manifestándose y ellos lo que sencillamente tienen es gran temor porque saben que el pueblo es el que tiene el poder a ellos no les sirve que nosotros estemos manifestándonos por eso van a utilizar esa serie de términos ¿cierto? estigmatizan al ciudadano al patrón porque nosotros somos sus patrones lo estigmatizan diciendo que somos vándalos cuando sabemos perfectamente y con clásicos ya vistos documentados que si no es la policía quien infiltra por órdenes de políticos a 5, 10 pelagatos para que eso se vuelva todo un un motín para que esto se vea de una forma diferente pues sabemos perfectamente que son los partidos de ultraderecha que infiltran a su gente para hacerle ver a los manifestantes de Colombia que somos unos agresivos como muchas veces ha dicho la Corte Suprema de Justicia estamos de ese en cuenta todo lo que puede llegar a esconder una noticia y lo único que pretenden con esa noticia y dicen que es que la Corte lo que pasa es que la Corte Suprema de Justicia es un ente independiente y tiene que tener mucha calma para poder elegir independiente de mis guambinas ¿por qué? porque imagínense usted que si esta Corte fuera independiente pues no tendrían familiares en la Fiscalía General de la Nación o no existirían personas como Cristina Lombana que fue y ayudó a clanchar dejando libre un domingo muy tempranito en la mano del doctor Cancino del mismo que estaba gritando a Arturo Char después de todas las investigaciones que tiene tan bárbaras ahí no hay independencia pero lo que sí les garantizo es que tenemos que seguir protestando manifestándonos porque no nos pueden silenciar con estas noticias sesgadas mentirosas ocultas tergiversadas y que quieren hacer ver al pueblo que el pueblo es el que está en el error no señores y ahí aparece Rodrigo Primi en su columna y dice lo siguiente que me parece bacanísima pónganle mucho cuidado el argumento más usual de quienes defienden la demora de la Corte Suprema en elegir a la nueva Fiscal General es que esa ha sido siempre su práctica tomarse muchas semanas incluso muchos meses para esa elección por lo cual la norma es que haya interinidad y demora como dijo un artículo de La Silla Vacía que lo vengo viendo como al revés hace bastante tiempo lo que ocurre ahora sería entonces normal y simplemente habría que esperar para verificar esa tesis que muchos aceptan acríticamente revisé dice Rodrigo los tiempos que se ha tomado la Corte en elegir a los nueve fiscales que hemos tenido una vez recibida la terna presidencial son datos y hay que darlos pónganle o prestemos mucha atención The Grave en el año 1992 ¿cuánto se demoró la Corte Suprema de Justicia? 15 días Valdivieso en el año 1994 ¿cuánto se demoró? 20 días Gómez Méndez en el año 1997 ¿cuánto se demoró la Corte? 13 días Osorio en el año 2001 ¿cuánto se demoró la Corte? 34 días Iguarán hagamos un paréntesis ¿qué hubo María Fernanda Cabal? ¿usted se acuerda que el Iguarán fue el que la despidió porque a usted la puso a trabajar para una fiscalía en una oficina de narcotráfico y toda la información le llegaba a los narcotraficantes? acuérdese mafecita acuérdese bueno volvamos 12 días Iguarán la Corte en promedio eligió a los 5 primeros fiscales en 19 días y siempre antes de que terminara el periodo evitando la interinidad en los primeros 17 años de la fiscalía vino entonces María pues hombre la crisis del año 2009 y 2010 debido al agudo enfrentamiento entre el presidente Álvaro Uribe Vélez y la Corte recordemos que la Corte ya sabía que Uribe la había espiado ilegalmente recuerdan ustedes además Uribe había increpado públicamente a los magistrados por supuestamente ser tolerantes y negligentes con la guerrilla todo porque la Corte investigó la parapolítica que salpicaba a su gobierno en ese contexto crispado la Corte no seleccionó de la terna que presentó el señor Álvaro Uribe Vélez en julio del 2009 por considerar que sus integrantes no tenían experticia en investigación criminal eran demasiado cercanos al gobierno y tenían cuestionamientos éticos como sus ex ministros de defensa Camilo Ospina autor de la resolución que estimuló los falsos positivos por primera vez la fiscalía estuvo en internidad que además duró 16 meses recuerdan ustedes a cargo de este señor Mendoza de Mendoza Diago quien hizo una labor decorosa recordemos esa crisis fue superada con la presentación de una nueva terna por Santos Vivian Morales fue entonces electa por la Corte en el 2010 en 29 días después de presentada la terna luego Monte Alegre en 2012 en 9 días Martínez en el 2016 en 82 días y Barbosa en 2020 en 58 días este era el retazo de la columna del señor Rodrigo para la gente que me ha acompañado hasta este punto del video ustedes saben que Cápsulas para la Memoria es un canal totalmente independiente es decir yo les entrego la semillita como es estamos resulta que pues los canales independientes no tenemos el apoyo de absolutamente nadie ni del gobierno ni de Petro como muchos dicen no si nos toca recurrir a diferentes formas para poder seguir adelante la forma que yo he creado es una baki a través de la plataforma de Neki con el número 315-477-0626 si ustedes que me ven y se los agradezco creen en mi trabajo les gusta mi canal o el canal de ustedes Cápsulas para la Memoria y quieren que sigamos adelante pues la idea es la siguiente las personas que quieran contribuir y les quedaría altamente agradecido de verdad que si es que envíen mil pesos entran a Neki chuchuchu envían mil pesos al número y estos mil pesos de grano en grano pues ayudan bastante a que tengamos un gran apoyo por parte de ustedes para continuar en nuestra labor sigamos con el video y por favor espero su colaboración gracias pues como la vieron esta es la historia de los fiscales entonces aquí aparece pues Chaverra diciendo no 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 es que somos una justicia independiente pues si la justicia en Colombia es independiente y tiene que ser así pero pues no me vengan a meter los dios a la boca porque yo si les meto su mordisco no los togados que tienen familiares allá en la fiscalía Cristina Lombana que ayuda a Uribe que ayuda a los clanes Char Géneco pues hombre cuando uno habla de justicia independiente tendría señor Chaverra que volteara a mirar atrás quienes son los que lo están acompañando no papá y revísese usted en un espejito a ver si esa independencia que usted tanto alardea realmente debe tenerla usted aquí como corona no por lo consiguiente señor Chaverra corte suprema de justicia fiscalía general de la nación y pueblo colombiano nos vamos a seguir manifestando y la manifestación este 22 es en frente de la corte suprema de justicia y en la plaza de Bolívar porque no nos van a silenciar con estas noticias sesgadas que nos hacen ver que nosotros somos los culpables no señor como nos vienen a tratar de esta forma que dice que de vándalos como vienen a decir que se sienten como ay que miedo que susto nada papá a ellos no les pasó absolutamente lo que si está haciendo en este momento esta demora de la corte suprema de justicia es que estén sucediendo cualquier cantidad de episodios llenos de corrupción por la falta de tener como dice Chaverra una justicia independiente hombre y una fiscal seria como si estaba Inna Marta Mancera ahí es que es una cosa muy delicada que ustedes ya han conocido a fondo si han visto los videos de cápsulas para la memoria y los canales alternativos tengamos siempre por favor esa visión de que es lo que nos están informando desde Bogotá este era el video espero les haya gustado por favor como siempre suscríbanse cierto denle manito arriba compartanlo en sus redes sociales para que esta información llegue a muchísima más gente cierto y como siempre desde aquí yo les envío un inmenso pero inmenso abrazo y estamos en conversaciones y presencialmente nos vemos el 22 un gran abrazo chao chao con inteligencia natural en la próxima